Bueno, felicidades con un partidazo de todo el equipo y en particular tuyo con esos dos goles. Bueno, la verdad que lo más importante es que los goles sirvieron para ganar y bueno, contentos porque se ganó tres puntos importantes y además contra el United. ¿En el vestuario se esperaba este partidazo? No, no esperábamos, pero sí estábamos con todas las ganas de ganar y bueno, y eso nos llevó a que hagamos un buen partido. Entonces, las ganas que teníamos hizo que después en el campo estuvimos más tranquilos, ¿no? El primer gol ha sido precioso con ese taconazo atrás hacia Kolarov que te lo ha puesto y lo has rematado de una manera así acrobática. No, bueno, son cosas que pasan ahí en ese momento y nada, fue lindo gol, pero bueno, lo más importante, como te dije, el gol sirvió que sumamos los tres puntos, ¿no? La afición, lógicamente está encantada, ha visto hoy un partidazo vuestro que habéis pasado literalmente por encima del United. ¿Cuáles han sido las claves de vuestro juego? No, las claves son lo más importante de dejar todo, lo primero, y bueno, eso creo que nos llevó a que hagamos, como te dije, un buen partido. La confianza, la actitud que tuvo el equipo fue muy buena y en el segundo tiempo, a pesar del 2-0, salimos con todo y bueno, y eso después nos dio más tranquilidad, ¿no? Quizá uno de los factores es el momento psicológico en el que metéis los goles, justo antes del pitido del descanso y justo al inicio de la segunda mitad, ¿eso seguramente afectó a los jugadores del United? Sí, a ver, obviamente, para un equipo siempre cuando te hacen un gol ahora faltando poco para que termine el primer tiempo y después cuando empieza, obviamente, influye un montón en el otro equipo. Pero bueno, lo importante es que nosotros lo hicimos nosotros y no ellos, así que muy contentos por el triunfo y la verdad es que se ha jugado muy bien, ¿no? La afición te ha despedido con una ovación de gala, todo el estadio puesto en pie, ¿qué te ha parecido hoy el público? Nada, bueno, la verdad que el público siempre de todos los partidos está muy bien alentando y a mí desde que llegué me ha tratado muy bien y nada, estoy muy contento con el cariño que me dan y lo único que el cariño que le puedo dar yo es demostrándole en la cancha, ¿no? Nada más. Hoy todos los elogios se centrarán en los goleadores del partido, pero la defensa ha estado también excelente. Sí, no, creo que como te digo, ¿no? Todo el equipo estuvo muy bien, la defensa también y somos un equipo, acá no hay ninguno, uno solo que es el héroe, así que somos los once más los que están en el banco, somos todos héroes, así que lo muy importante es que se ganó, que estamos muy contentos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.